Primer video del año ¿Cómo están pibes? ¿Todo bien? Pues espero que sí, y como viste en el título y en la miniatura Hoy haremos el estadio Ball Knockout Este estadio tiene la característica de tener Dos cráteres a los lados para que los veis aceleren en ellos Para llegar al centro con más velocidad Y a continuación les voy a pasar los materiales con los cuales se hacen este estadio A ver, primero que todo, ¿has conocido estos pasteles? Bueno, si los conociste, vamos a utilizar la tapa de arriba, la transparente Para utilizarla como base de la arena En este caso yo conseguí una cuadrada Si no tienes, pues usa cartón Bueno, vamos a utilizar dos cajas de cartón Un montón de tey Una página blanca Colores o marcadores o acuarelas o lo que sea para pintar A continuación vas a cortar esta cosa en tres pedazos Dos pequeños y no grandes Tal que así Y ahora esos los vas a cortar pero en círculos Tal que así Como ven Y en la página blanca van a calcar los círculos que previamente hicieron Una vez que ya los tengas hay que dibujar la arena Entonces, ¿por qué trajimos una página? ¡Ay Dios mío santo! ¿Cómo costó pintarlo de color negro tú? Bueno, no importa Ahora procedes a cortarlos Tal que así Ahora trajes los pedazos de plástico En el plástico Ahora lo que vas a hacer es que vas a marcar un puntito al centro Tal que así para saber dónde está el centro dentro del pedazo de plástico Haces lo mismo en los dos pequeños y listo Ahora vas a recortar justo llegando al centro Que es donde está el puntito Haces lo mismo con los pequeños Ahora vas a sacar Y listo, ya tendrías el puntito de manera de que quede perfecto Le vas a poner tape por debajo Para que quede bien Pues estoy fijo Y listo Eso sería todo Con los pequeños pues vas a hacer el mismo proceso que hiciste con el grande Solamente que esta vez con los pequeños Y listo Y listo Ya tendrías Los tres Ahora corta Un pedazo de cartón grande Ahora vas a calcar la forma de los tres Y una vez ya calcada pues la recortas Tal que así Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la forma ovalada que tiene la arena Tal que así Y como esto se ve muy vacío yo le voy a dar unos pequeños detallitos Y aquí está Este es el diseño que yo le di Ahora solamente con tape vamos a pegar la arena Tal que así Y ahora los cráteres Y ya estaría esto terminado Ahora solo faltarían las paredes Vamos a agarrar el gran pedazo de cartón Y vamos a recortar los dos pedazos que están a cada lado Tal que así Y como uno es más grande que el otro Pues entonces solo lo nivelamos Y los cartones que cortamos Se los vamos a pegar a la arena Tal que así Y ahora solo lo hacemos del otro lado Y listo Ahora con otro pedazo de cartón Lo vamos a cortar Y como es grande Pues lo dividimos en dos Y en los hoyos que sobran de los lados Lo vamos a pegar Y ya estaría todo listo Ahora vas y te robas un rollo de papel higiénico Y lo traes Ahora lo vas a cortar a la mitad Y lo vamos a dividir en seis pedazos Ahora esos seis pedazos Los vamos a colocar debajo de la arena Para que sean los soportes Tal que así Y hasta donde lo mando a volar Ahora con el pedazo de cartón que te queda Vas a dibujar unos picos así Obviamente vas a dibujar dos Y los vas a recolorear De color verde Solo en las puntas Tal que así Ahora solo ponle stay Recórtalos Y ya estaría todo listo Ahora pégaselos a la arena En los bordes Y con esto oficialmente La arena Boy Knockout Está terminada Y como ya está terminada Pues ahora vamos a ir A unas batallitas Lanzamos primero a Spear Lanzamos a Super Super se va a los bordes Y pierde mucha resistencia Y gana Super Hacemos otra pequeña batallita Lanzamos a Spear Barkey Lanzamos a King Helios Y manda a volar King Helios Hacemos otra pequeña batallita Lanzamos a Spear Lanzamos a Barkey Barkey se va a los bordes Se llega al centro Pero pierde mucha resistencia Y aquí otra batalla Lanzamos primero a Dian Lanzamos ahora a Triumph Triumph se pone en los bordes Le pega a Barkey Y pierde Hacemos otra batallita Lanzamos a Regulus Lanzamos a Spregan Se van a los cláteres Se esquivan Spregan toma de delantera Se quedan los bordes Le pega y le gana Por resistencia Hacemos una última batalla Y lanzamos a este Lanzamos al otro El verdecito Pega durísimo WTF Lo mando a volar Y eso sería todo Espero que les haya gustado El tutorial Yo fui Dian Hasta la próxima Bye bye